Bueno, para un bibliotecario, la biblioteca es la institución más importante que tenemos en nuestro centro. Que va más allá del almacén donde se guardan los libros. Es el lugar donde se atesoran conocimientos, donde además de esos documentos, además de los libros, se almacenan medios audiovisuales, materiales bibliográficos, publicaciones seriadas. No es vender un servicio, vender un libro, sino apoyarlo en todo lo que ellos necesitan, como tal es una biblioteca. Y para mí yo me siento muy feliz. La biblioteca, en sentido general, es un centro de cultura, un centro de promoción, un centro para enriquecer el acervo cultural de todo el que la visita. Porque no solamente son los estudiantes y profesores que vienen usuarios de diferentes categorías. Profesores, estudiantes y nosotros bibliotecarios nos fuimos en Pique Cientro con la historia de la biblioteca, que es una historia muy bonita. Yo me enamoré de la historia de la biblioteca y el tema de maestría mío fue precisamente la evolución histórica de la biblioteca. Estos son momentos cruciales, donde como bibliotecario pienso que el libro tradicional nunca debe ser sustituido, no se puede sustituir, porque ahí hay conocimientos que desde la antigüedad hasta nuestros días no van a cambiar ni se van a encontrar en otros lugares. Las nuevas tecnologías atesoran otros conocimientos más actuales, pero esos conocimientos que están en los libros no se pueden olvidar. Pienso que además de eso, de que el estudiante, el usuario, aparte de utilizar esas nuevas tecnologías, esa información que aparece en los medios, también debe dirigirse al libro, a lo tradicional. No hay nada más bello, más recreativo, más... No sé ni cómo decir esas palabras. Palabras que incluyen todo lo bello, todo lo lindo, como cogieron en nuestras manos.